Hola, mi nombre es Fanny y yo tengo cuatro años. Yo amo las maestras, por eso voy a Trinus. Me gusta cuando leemos y escribimos. Y me gusta mucho cuando pintan y me cuentan cuentos. Me gusta mucho cuando cocinemos. Me gusta mucho cuando pintamos. Me gusta mucho cuando cantamos con Mr. Diego. Me gusta cuando lavamos nuestros platos. Y a mí me gusta jugar. Me gusta experimentar de mis amigas con una canción. Soy feliz en Trinus.